En 60 segundos con Sergio García, investigador del Centro Internacional de Estudios Sociales y Políticos. Señor García, ¿qué datos arroja el barómetro de la corrupción respecto a la mujer sobre este esquema? En general, en toda la región la mujer es mucho más vulnerable que el hombre a los hechos de corrupción. En Panamá no parece ser el caso. ¿Se puede percibir que la mujer es más propensa a recibir propuestas indecentes para obtener servicios públicos? Según los resultados de la encuesta, las mujeres son más propensas a ser sobornadas y a ser exigidas favores sexuales en términos de salud o educación. Y uno de cada cinco personas manifestó conocer o haber experimentado extorsión sexual a cambio de servicios públicos. ¿Qué porcentaje obtuvo Panamá sobre este tema? El segundo más bajo de la región, solo un 14%. ¿Son tomadas seriamente los casos de corrupción entablados por mujeres? En general las denuncias son tomadas, o la gente percibe que las denuncias son tomadas muy poco en serio y no hay diferencia entre hombres y mujeres en el caso panameño. ¿El papel de la mujer dentro de la política panameña, inexistente o con avance? Ha habido avances y desarrollos en términos normativos, pero hace falta mucha más educación y mucho más apoyo al rol de la mujer dentro de la política. Muchas gracias, con ustedes Sergio García en 60 segundos.